Amigos de Noticias Generación News, ustedes están viendo ahí el video, mire, están viendo la caravana, la caravana que salió desde Honduras, bueno, esto se ha convertido en algo que ha puesto a todo el mundo a nivel de Washington mirando hacia el sur, mirando hacia esta caravana y han amenazado incluso a Honduras de que si deja que estos hondureños lleguen aquí y que pasen la frontera, el gobierno dice, estamos informando a los condados de Honduras y El Salvador, vamos a darle un poco para atrás, dice, estamos informando, esto fue un tuit del presidente Donald Trump, estamos informando a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, que si permiten que sus ciudadanos sigan el trayecto hacia el borde de Estados Unidos con la intención de que entren a nuestro país legalmente, lo pagarán y estaremos deteniendo los fondos que le damos a ellos. Bueno, tengo a Germán Zúñiga con nosotros en línea telefónica, Germán, un oyente de Noticias Generación News, Germán, ¿cómo tú eres hondureño? Sí, yo soy hondureño, yo soy residente americano de este país, bueno, sobre todo, buenos días, buenas tardes, ok. Yo quiero hacer un pequeño comentario, nosotros no necesitamos de Estados Unidos, nosotros los conformamos con Israel, España y los demás países que los ayudan, a nosotros no les importa Estados Unidos, a nosotros somos personas, entonces, por... Bueno, Germán, perdí un poco la comunicación con Germán, Germán, ok, tú dices que a ti no te importa Estados Unidos, entonces la pregunta que pueden hacer mucha gente... O sea, la gente está equivocada por Estados Unidos, aquí se está poniendo feo todo, todo, nosotros no necesitamos que el presidente, un antrón o los papás, que los ayuden, porque nosotros necesitamos de España e Israel. O sea, yo soy, yo soy residente americano de este país, pero yo le voy a decir una cosa, él dice que lo va... ¿Por qué no se mete que ya días está...? Mire, yo le digo, hermano, él ya días está con Venezuela, que en Venezuela se están matando gente, si fuera papá, hijo Bush, ya se hubiera metido, y tanta cosa que está hablando y hablando y hablando, y nunca hace nada. Pero entonces, la gente preguntaría, si no les importa Estados Unidos, la pregunta es, ¿por qué vienen tantos hondureños a vivir aquí? Por eso, hermano, es que yo le voy a decir una cosa, es que la gente está equivocada, porque a veces damos allá a nuestro país y les decimos, oh, con cadenas de oro y relojes, entonces la gente está equivocada, que no se dejen influir por la demás gente que les va a meter cosas. Pero pregunta, Germán, ¿tú vives mejor ahora o vives mejor cuando estabas en Honduras? No, claro que sí, pero también la cosa no se me ha hecho fácil, hermano, o sea, no, yo trabajo roofing y tengo 18 años trabajando bajo techo de sol, entonces yo no voy a decir nada de respecto a la pregunta que me hizo, pero ya yo conseguí lo mío, pues entonces yo ya me voy a ir, pero que la gente no siga viniendo más para acá, porque aquí están sufriendo, vienen a... imagínense. Ven acá, ahora te pregunto eso, Germán, porque, digo, yo estuve en estos días en Atlanta y pasé por el barrio hispano y tú te das cuenta en las condiciones que vive la gente allí. Yo no sé si viven mejor o peor que en sus países, pero, pero viven en condiciones difíciles. Yo le voy a decir una cosa, miren, hermano, usted como puertorriqueño, ciudadano americano de este país, pero yo le voy a decir una cosa, yo he pasado tanto trabajo en mi vida, que déjeme decirle que yo, el primer trabajo que yo agarré fue de andar mezclando cemento con las narices llenas de cemento, todo eso. Y déjeme decirle que, aunque uno pobre, aunque sea arrancando una yuquita, pero uno vive mejor que en este país, porque este país se paga todo, todo se paga. ¿En qué parte de Estados Unidos tú vives, Germán? Yo vivo en Tampa, hermano, yo vivo en Tampa. Sabes que, bueno, yo, yo, es como tú dices, ¿verdad? Uno, yo como puertorriqueño, pues uno es ciudadano americano, pero al mismo tiempo la gente también, y muchos de los que vienen de Puerto Rico hacia acá con un sueño de una nueva vida, no se dan cuenta que cuando vienen a Florida las rentas son altísimas, el costo del seguro es altísimo, hay que, hay que doblarse el mulo, el mulo para uno pagar. Exactamente, mire, yo le voy a decir una cosa, orgulloso yo de Puerto Rico, que agarré en mi residencia americana, porque me casé, estuve 13 años, mi esposo era puertorriqueño, y ahora vivo con una muchacha que es de Manhattan, Nueva York, que trabaja en el hospital, aquí. ¿Es puertorriqueña? Su mamá es puertorriqueña y su papá es dominicano, y ella es nacer en Manhattan, en mi yo. Oye, tú cometiste ese error, nadie te advirtió antes. Bueno, bueno, pero no me quedo, no, 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 nadie te advirtió, nadie, no, no, nadie te advirtió del carácter de ellas. Pero déjeme decirle, hermano, yo, orgulloso yo, orgulloso, y me siento orgulloso con las raíces de Puerto Rico. Pero nadie te advirtió del carácter de ellas, nadie te lo dijo. Sí, pero bueno. Hay que bregar con eso, hay que bregar con eso. Bueno, hermano, sí, dígame. No, no, tú lo que entonces recomiendas, le estás diciendo a tus hermanos hondureños que el panorama no es como se lo, no es como le dicen el panorama allá. Aquí la cosa es distinta. Es difícil, hermano, es difícil. Y la gente se cree que porque dicen voy para el United States, aquí se paga todo porque la gente en nuestro país se cree que uno se sube arriba de un palo y ya sacude y cae en dólares. Está dura la vida, que no arriesguen su vida. Sí, no, y es así, mira, y ahora mismo tú tienes residencia, pero aún con tener residencia eso no te garantiza nada. Tú tienes que seguir trabajando como todos los demás. Claro, hermano, otra cosa. Si yo ahora mismo, así como está el tiempo de la presidencia ahora mismo, yo hago una fachuría, un policía, me corta mi residencia, ya, oye un documentado, imagínense. Sí, sí. Bueno, hermano, te agradecemos. Gracias por este comentario que nos has hecho en el día de hoy. Ok, ok, hermano. A usted también siempre lo escucho y lo veo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, hermano. Ahí lo escucharon, estaba Germán Zúñiga con nosotros aquí en Noticias Generación News, hablando sobre esta noticia de la caravana de hispanos que viene por Centroamérica hacia el borde de la frontera de Estados Unidos.